suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro barcelona Vito Roque ya tiene un pie y medio en el Lazio italiano vamos a por ello pues bien Vito Roque prioriza al Lazio para salir del Barça el delantero quiere seguir en Europa si no puede tener espacio en el Barça Vito Roque y su entorno ya están tomando posiciones por lo que pueda pasar en los próximos días tienen claro que el delantero no va a tener espacio en el club laograna y ya abren la puerta a salir de forma permanente y no a través de una cesión algo que el Barça prioriza en estos momentos el brasileño ha rechazado por el momento la propuesta del Alil al Saudí pero vería con buenos ojos recalar el alapsio club que ha presentado ya una propuesta para adquirir el 50% de su pase aunque no hay acuerdo tanto el área deportiva como Hansi Flick tienen claro que el tema de Vito Roque debe solventarse lo antes posible el jugador no ha podido demostrar su calidad en la gira por los Estados Unidos y el técnico alemán no cuenta con él algo que también sucedía con Xavi Hernández el principal problema son los más de 30 millones de euros que el Barça invirtió en su llegada y que hoy por hoy serían irrecuperables salvo que el futbolista vaya a Arabia Saudí el club quería cerca de 40 millones por su salida pero la alapsio ofrece 20 por la mitad del pase propuesta que por ahora no interesa el club azulgrana tiene también varias opciones de cesión del jugador alguna de ellas de la liga española Betis y Valencia se han interesado por él y el Oporto sigue en la puja pero entienden que el préstamo podría ser demasiado arriesgado y es que si Vito Roque fracasase en esa sección el Barça podría perder para siempre lo invertido porque su cotización bajaría de forma importante la decisión se tomará a la llegada de la gira por los Estados Unidos y puede ser tensa porque tanto el jugador como su entorno no entienden el cambio de criterio deportivo del Barça en tan solo 6 meses lo que sí está absolutamente descartado por todas las partes es su retorno a Brasil el jugador solo tiene dos vías quedarse en Europa o ir a Arabia Saudí y el tiempo apremia porque el Barça necesita espacio salarial y porque el mercado avanza y se le pueden cerrar varias puertas lo que está muy claro es que no será inscrito en la primera plantilla y el club asume ya el error de su contratación aunque espera poder revertir económicamente la operación la verdad es que es una pena lo de este chaval seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Lamin Jamal se está poniendo a tope esperando a Hansi Flick vamos a por ello pues bien Lamin Jamal, Pedri y Ferran vuelven de sus vacaciones los campeones de la Eurocopa con España regresaron este lunes a la ciudad esportiva Joan Gamper tras haber desconectado y recargado pilas este lunes hubieron caras nuevas en la ciudad esportiva además de los lesionados Lamin Jamal, Pedri González y Ferran Torres volvieron al trabajo después de disfrutar de tres semanas de vacaciones tras la consecución de la Eurocopa el pasado 14 de julio y las posteriores celebraciones los tres azulgranas se reincorporaron a los entrenamientos en Barcelona coincidiendo con el final de la gira por Estados Unidos los campeones de la Eurocopa estaban citados este 5 de agosto para pasar las pertinentes pruebas médicas y a partir de este mismo lunes se ejercitarán de forma reducida a la espera de que el grueso de la expedición azulgrana vuelva de tierras americanas no será hasta el próximo miércoles 7 de agosto cuando la plantilla culé aterrice en Barcelona cerca de las 13 horas el equipo no tendrá mucho tiempo de descanso y cogerá el vuelo pocas horas después de que finalice el duelo ante el Milán el FC Barcelona cerrará el Socer Champions Tour en la madrugada del próximo martes al miércoles 1.30 horas, las 17.30 horas local en el MT Bank Stadium de Maltibor, Maryland justo después del pitido final a las 23.30 horas en Estados Unidos la expedición culé volverá de regreso a Barcelona y llegará el próximo miércoles 7 de agosto momento en el que Hansi Flick ya podrá contar con una plantilla con todos los internacionales de vuelta aún no estarán Gabi, Pedri, Frenkie de Jong Araujo, Ansu por lesión y Fermín, Cubarcy y Eric García concentrados con Santi Irenia en París para la fase final de los Juegos Olímpicos Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Brutal noticia el Barça entra por fin esta misma semana en la nueva regla del Fair Play Financiero 1-1 vamos a por ello Pues bien, el Barça un paso de la regla 1-1 para poder fichar un patrocinador del club azulgrana abonará este mediodía los 40 millones de euros que el Ibero no pagó en octubre por el 10% de Barça Estudios el Barça ha conseguido definitivamente que un patrocinador del propio club ponga sobre la mesa los 40 millones de euros que el Ibero no pagó en el mes de octubre por el 10% de Barça Estudios que adquirió el club llevaba muchos meses trabajando en esta operación y este mismo martes al mediodía se firmará el acuerdo en las oficinas de la entidad catalana según ha informado un medio deportivo nacional el montante de la operación será ingresado de manera inmediata en las arcas del FC Barcelona y a finales de verano recibirán el resto del dinero que debe el Ibero otros 60 millones de euros aunque esta cantidad no corre tanta prisa todo ello hará que el Barça esté muy cerca de regresar a la norma 1-1 para el mercado de fichajes estival dado que la Liga desbloqueará esta importante cifra del límite salarial un medio deportivo culé confirma que la operación está cerrada pero esta no será anunciada de forma pública hasta mañana miércoles cuando la expedición blaugrana regresa a los Estados Unidos donde están ultimando la gira de pretemporada que finalizará esta madrugada con el último amistoso frente al AC Milan en Baltimore Olmo el objetivo de esta manera el Barça podrá agilizar la incorporación de Dani Olmo fichaje prioritario en la dirección deportiva después de que Nico Williams se haya alejado de manera casi definitiva del club azulgrana puesto que hoy mismo ha regresado a los entrenamientos con el Athletic Club el director deportivo del club catalán Deco ha viajado hacia Leipzig en lo que se espera que sea una cumbre definitiva para firmar al futbolista y en la que estarán presentes todas las partes implicadas el Barça espera que a la tercera sea la vencida después de que el club alemán haya rechazado las dos primeras ofertas por el futbolista campeón de la Eurocopa 40 millones de euros fijos y 20 en variables en primera instancia y 50 más 10 kilos en un segundo intento y ahora sigamos con el temazo principal el Barça revienta a Nico Williams cerrando por sorpresa el fichaje de este brutal crack vamos a por ello pues bien acuerdo Barça-Lexi por Dani Olmo el club blaugrana pagará 55 millones de euros más 7 en variables el atacante firmará hasta el 2030 el Barça habría cerrado ya la incorporación de uno de sus fichajes estrella Dani Olmo el club blaugrana ha mantenido una reunión hoy mismo con el Leipzig y se habría llegado a un pacto verbal por 55 millones de euros más 7 en variables según afirma un periodista conocido a nivel mundial el director deportivo del Barça Deco se había desplazado hasta Alemania para concretar la operación y habría tenido éxito con su última oferta Dani Olmo habría llegado a un acuerdo para las 7 próximas temporadas el fichaje de Dani Olmo ya estaba muy caliente desde la semana pasada cuando el futbolista había dejado claro que deseaba firmar el Barça realizó dos primeras propuestas pero no pudo llegar a un acuerdo esta última ha subido el fijo y rebajado los variables para llegar a una cifra que ha convencido a los alemanes habrá que ver cómo se pagará la operación ya que el Leipzig deseaba cobrar por avanzado buena parte de esa cantidad y no a plazos durante el día de hoy Deco se ha reunido con los agentes del futbolista y el propio jugador en un hotel de Leipzig para diseñar la estrategia del fichaje y posteriormente Deco se ha desplazado a una reunión con los directivos del Leipzig para cerrar el asunto y evitar así que Dani Olmo tenga que incorporarse a la disciplina del club alemán en esta pretemporada Olmo podría viajar ya en las próximas horas a Barcelona para pasar revisión médica y ser presentado de forma oficial El fichaje de Olmo es un objetivo del área deportiva desde principios del verano El club blaugrana fue a por él y siempre contó con la complicidad del futbolista para avanzar en las negociaciones El Barça ha ido madurando el fichaje en estas últimas semanas y Hansi Flick podrá tener en su plantilla a un atacante muy polivalente que puede jugar en varias posiciones e incluso en el centro del campo El Barça completa así uno de sus grandes objetivos de este verano y habrá que ver cómo acaba el tema Nico Williams aunque el extremo del Athletic estaría ya muy lejos desde que ha comenzado a entrenarse en las últimas horas con su equipo Pues Diego hemos escuchado el fichaje de Dani Olmo ya está prácticamente cerrado a falta de hacerse oficial que se hará en esta misma semana sin embargo Laporta no ha cerrado las puertas a Nico Williams el Presi va a seguir intentando cerrar su fichaje en este mismo mes de agosto y si no lo va a cerrar en el verano del próximo año Estaremos atentos a los acontecimientos Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos!